Te molesta si te hablo de mi amor Me pides por favor que olvide el tema Y que cambien la letra de mis canciones Y que un hombre borre ya de aquel poema Te molesta, aguanta por favor Te lo juro estoy a punto de olvidarte Solo falta un millón de primaveras Y unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras Y después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh no, no volveré a cantarte Si te molesta, si te molesta Te molesta el perro que ladró De alegría anunciando tu llegada Y me dices que ese perro está loco Que le ladra a la persona equivocada Yo te digo por favor aguanta un poco Oh no, no volveré a cantarte Si te molesta, si te molesta Solo falta un millón de primaveras Y unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras Y después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh no, no volveré a cantarte Si te molesta, si te molesta Si te molesta, si te molesta Si te molesta